¿Cómo podemos ser más pacientes en nuestro proceso de vida? Porque miren, tenemos que acordarnos algo, que cada quien tiene su proceso de vida único y es diferente, nadie tiene el mismo proceso de vida. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto en nuestra vida diaria para estar seguros de que estamos en nuestro proceso correcto y también ser pacientes durante este tiempo que estamos aprendiendo todo en la vida? Ok, antes de empezar con eso, es importante acordarnos que para encontrar el proceso de uno y para encontrar la misión de vida de uno, es lo más fácil, es lo más fácil que uno complica. Y eso es hacerle caso a nuestros sentimientos. Ya ven que muchas veces nos enseñan que cuando uno maneja su vida con su corazón, con las emociones, que eso nos hace vulnerables y nos hace más sensibles, ¿no? Y lo dicen en una forma un poco pesada, un poco negativa. Pero miren, estoy aquí para decirles que es completamente al contrario. Cuando uno maneja su vida con amor y con sus sentimientos, ahí uno nunca se equivoca. Y eso lo experimenté esta semana. Ok, uno nunca se equivoca. Digamos que uno está teniendo ese sentimiento en el estómago, que nos está diciendo o advirtiendo de algo y lo ignoramos. ¿Qué pasa? Después lo que uno tenía miedo que iba a suceder, sucede. ¿Por qué? Porque no hicimos caso. Acuérdense esto, que nuestra mente siempre nos va a estar tratando de justificar, tratando de cambiar y analizar la situación en una forma mental, ¿no? Mental. Pero ahí está la desconexión. Porque si dejamos que la mente nos esté dirigiendo en la vida, ¿qué sucede? Sucede que lo más consciente de uno, los sentimientos, los estamos ignorando. Pero ya como nosotros nos estamos juntando en este proceso, estamos haciendo más caso a nuestros sentimientos y estamos dejando que nuestro ser interior nos guíe. Y ahí está basado en los sentimientos. Ok, muchos de nosotros ya vamos en ese proceso, estamos interpretando los sueños y vamos encontrando nuestro proceso. Ya cuando uno está en línea con sus emociones, con sus sentimientos y la mente está de acuerdo también y nuestras acciones están en línea con todo eso, allí no va a venir la inseguridad, no va a venir el miedo, no va a venir nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos manejando en lo correcto de uno. Estamos en línea con nuestro ser interior, nuestro ser más grande. Ok, pero lo que nos vamos a enfocar es en la paciencia, porque miren, durante este proceso que uno está dirigiendo nuestra vida con nuestras emociones, ¿qué pasa? Estamos perdiendo paciencia, nos estamos frustrando y estamos diciendo, wow, estoy haciendo lo que me dices, claro, y estoy diciendo lo que siento es correcto, claro, pero estoy nerviosa o estoy ya frustrada. Ahora, ¿por qué? Porque no estoy viendo los resultados que yo quiero ver en mi vida. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar, porque miren, este proceso de entender cómo manejar nuestro ser, de entender que nuestros sentimientos tienen que estar en línea con lo que uno piensa y con las acciones, es un proceso completamente diferente. Porque en esta vida, ¿qué nos han enseñado? Nos han enseñado a analizar todo, agarrar un problema, analizarlo un montón de veces, poner lo correcto, lo incorrecto y decidir basándonos en esa forma de analizar la vida. Pero uno no siempre puede analizar la vida en eso, porque los números y todo eso, aunque los números son correctos en tal forma, los sentimientos nunca te van a mentir. Ok, y si uno sigue en línea con todo eso, allí viene la práctica de la paciencia. Practicar ser pacientes con uno mismo. Practicar y dejar que nuestro ser viva, que vibra como debe de vibrar, y que sigamos adelante nuestro camino como debemos de seguir adelante. Pero eso no sucede cuando uno deja que estos pensamientos entren en el mundo de uno y nos quita la paciencia, nos quita la paz. Entonces, esta semana tenemos que enfocarnos en ser más pacientes. Porque miren, ya cuando ustedes están sintiéndose, digamos que están sintiendo que tienen que tomar acción en un área en particular en su vida, si lo están sintiendo y ya después entienden, ok, ya entiendo ese sentimiento y me dice que me dirija en tal lugar, y ya sus acciones están en línea con eso, entonces ahí es donde viene la paciencia. Ya que uno está en línea, la vida de uno no va a arreglarse así en un segundo. Pero uno ya va a estar en la frecuencia correcta para poder seguir. Entonces, ser paciente es algo que uno tiene que practicar diariamente. Y les digo, esta semana lo experimenté. ¿Por qué? Porque miren, ¿se acuerdan que, bueno, nos había sucedido algo hace de unos meses? Y yo ya había decidido hacer tal cosa. Yo ya estaba lista, dije, ay, estoy bien lista para hacer tal cosa, vamos a hacerlo. Pero de repente me junté con este grupo de personas y la energía había cambiado completamente. Algo me dijo, alerta, no lo hagas. Pero mi mente dijo, claro, pero ya dijiste que lo ibas a hacer. Lo tienes que hacer, ya dijiste. Y ya mero lo hacía, ya mero dejaba que la mente me manejara. Pero no. Deme un paso para atrás. Hablé con una persona a quien yo confío bastante y que estamos en el mismo proceso. Y me dijo, claro, acuérdate lo que tú siempre dices, los sentimientos. Los sentimientos te van a guiar. Y yo dije, sí, claro, por eso estás aquí ahorita para ayudarme con eso, no, porque igual yo voy en mi proceso, como todos los demás de ustedes. Y allí tomé la decisión de, ok, esa acción no la voy a tomar porque mis sentimientos ahorita me dicen alerta, alerta. Y eso fue hace unos meses. Antier, ya supe y entendí por qué mi ser me estaba diciendo no hazlo. Por qué me estaba diciendo para, no sigas con ese plan. Ya lo entendí. Y sucede que algunas personas involucradas en un proyecto en particular, pues tenían intenciones diferentes, ¿no? Y eso sigue, eso pasa en la vida. Eso no es para que uno tenga miedo, para nada de eso, no. Simplemente es para entender que los sentimientos nos tienen que guiar. Nuestros sentimientos son la cosa más superior a todo, más superior que tu mente, porque tu mente te puede, te puede hacer cambiar de todo en un instante. En este mundo nos han enseñado a pensar con la mente, analizar todo con la mente y casi, casi ignorar los sentimientos que uno tiene. ¿Por qué? Porque dicen que la mente es superior. Pero ¿cuántas veces no hemos tenido esos sentimientos que nos dicen alerta, que nos dicen hazlo o no hazlo? Esos sentimientos son los que nos van a guiar. Y en todo eso tenemos que practicar la paciencia. Porque yo sé, yo estoy en la misma situación que ustedes. A veces uno dice, ok, ya estoy en línea, me siento bien, claro, y ahora ¿por qué no estoy viendo los resultados que yo quiero ver? Es porque todavía no es tiempo. Es porque uno tiene que practicar, ser y ser pacientes. Y yo les digo por experiencia, no nada más porque les quiero decir, o sea, yo he trabajado la paciencia por años. Los que me conocen bien entienden qué paciencia tengo ya, que antes no tenía. Antes no la tenía, pero igual era porque yo tenía que estar en mi proceso, en mi proceso personal. Y la última cosa para ser pacientes es seguirnos en línea con uno mismo y no compararnos con los demás. ¿Por qué? Porque los demás están en un proceso diferente. Ustedes han visto gente que se ve que la vida de ellos es bastante fácil, que van avanzando y sigue todo bien. Y ustedes dicen, wow, la vida es bien fácil para ellos. Qué proceso tan rápido para ellos. Y luego vemos otra gente que sufre bastante, que siempre está en varios obstáculos. Y uno dice, ay, pobre de ese, de veras que le tocó difícil la cosa, ¿no? Pero miren, no es bueno juzgar las situaciones. ¿Por qué? Porque uno está en su mismo proceso, en nuestro mismo proceso, en nuestro mismo tiempo, y no podemos ir más rápido ni ir más lentos. Es el tiempo perfecto porque es el tiempo de uno, es el tiempo de nuestro ser, y eso no puede estar guiada por cosas exteriores. Eso se guía por uno mismo, por nuestro ser interior. Entonces, miren, para seguir en este proceso y en esta misión de vida, para aprender qué es nuestro proceso y seguir adelante con eso, hay que seguir y dejar que nuestros sentimientos nos guíen, porque eso nunca nos va a fallar. Dejar que nuestros sentimientos nos guíen y ser pacientes durante este proceso, porque lo que viene al final de esto va a ser hasta más lindo que ustedes se imaginan. ¡Gracias! ¡Gracias!